Gracias, Presidente. Una buena tarde con todas y todos. Sin duda alguna, el tema que nos trae ahora nos rememora algunos momentos y sobre todo algunos temas que nacen del propio corazón de los proyectos que defendemos. Hay temas que son coyunturales y hay otros que obedecen a líneas, a pensamientos y a criterios programáticos y sin duda alguna, este es uno de ellos. Este es uno que nos convoca a debatir los grandes compromisos esenciales que definen la identidad de una persona en un proyecto político. Un proyecto político en el que nuestros propios principios, como el de la gratuidad, de la educación, de la salud, como la soberanía frente a las transnacionales, como la primacía del ser humano frente al capital y a esos sectores que siguen privilegiando la acumulación del capital frente al beneficio de las mayorías de nuestros pueblos. Este proyecto que tiene el enfoque de salud pública para afrontar la problemática de las drogas. Este proyecto que tiene una tributación progresiva para sostener la ampliación de derechos y la inclusión social a través de un Estado que procura orientar el desarrollo del conjunto hacia la equidad y la justicia social, la unidad y la soberanía de América Latina como proyecto estratégico para nuestro país, entre tantos otros. Sí, esto es programático. Y aunque a muchos no les gusta escuchar, estos son los grandes logros de la revolución ciudadana, lo que marca nuestros ejes, esos principios esenciales por los que nos jugamos, porque por ellos va la vida misma y el sentido de nuestro compromiso y la verdad última de nuestra pertenencia política. Esa es la ley de paraísos fiscales. El día de hoy tratamos no solamente un tema que va en el marco de la constitucionalidad o que va en el marco de lo que ya hemos escuchado aquí en este pleno al subdirector del Servicio de Rentas Internas, sino va directamente apuntalada a esas grandes brechas generadas por sistemas inequitativos donde la redistribución de la riqueza tiene que seguir siendo una de las banderas de lucha de los gobiernos de los Estados para garantizar mejoramiento de la calidad de vida de sus pueblos. El pasado 19 de febrero, el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas con más del 55% de los votos su respaldo a la propuesta del presidente Rafael Correa Delgado para que ningún servidor público ni nadie que aspire a ejercer un cargo de elección popular puedan ser titulares de cuentas ni tener ninguna clase ni vínculo en paraísos fiscales, convirtiendo la lucha de paraísos fiscales de forma medular de la lucha contra la corrupción en mandato popular y causa nacional. Este proyecto que ganó en las urnas hoy tiene seguimiento con el gobierno de la Revolución Ciudadana en su décima cuarta victoria, haciendo de Lenín Moreno el presidente y de 74 asambleístas la mayoría y el bloque mayoritario de este Pleno de la Asamblea Nacional. Esta propuesta ha tenido reconocimiento internacional por parte de todas las instituciones, organizaciones y personalidades que buscan combatir la evasión y la ilusión fiscal, sin embargo, el banquero disfrazado de candidato y todo su círculo político y económico están en contra de esta propuesta justamente porque afecta sus intereses particulares. Mientras en otros países de la región y del mundo el poder político está en manos de las élites evasoras, antisociales y antinacionales, el Ecuador en la Revolución Ciudadana no sólo movilizó conciencia y voluntades para combatir de raíz este mal global, sino que cerró las puertas el 2 de abril a la posibilidad de restauración de esos intereses minoritarios en el poder. Y en el Frente Internacional, el papel y el liderazgo del Ecuador ha sido fundamental en la lucha por la justicia fiscal y contra los paraísos fiscales. Esto, por ejemplo, en instancias globales como el G77 más China, con la propuesta de la creación de un organismo tributario internacional de las Naciones Unidas para coordinar acciones y normativas que permitan acabar con la era de los paraísos fiscales, lo cual da muestra de cuánto hemos cambiado como país cuando pensamos en los motivos por los cuales éramos conocidos en el mundo antes de este proceso de cambio popular y progresista, así como también en junio del 2016, el mismo Comité de Despatriarcalización de las Naciones Unidas adoptó como un exhorto a todos los países del mundo los debates sobre los temas de la evasión fiscal y exhortar para que cada país tome correctivos y normativas para evitar la evasión especialmente hacia paraísos fiscales. Como proyecto político al servicio de las grandes mayorías sociales, hemos plantado la batalla en las cuevas del robo y del despojo de los pueblos a esas oscuras guaridas donde van a parar dineros malhabidos y recursos sustraídos al escrutinio público, porque somos conscientes de los males que representan y favorecen. Corrupción, concentración de la riqueza y aumento de las desigualdades. Y si esto es inadmisible siempre, en toda circunstancia, lo es doblemente en un continente donde la concentración de la riqueza y las desigualdades son realmente escandalosas. Cuando hablamos de paraísos fiscales, hablamos de agujeros negros en sistemas económicos y financieros, espacios que se sustraen del control y escrutinio democráticos y que por ende agreden la soberanía popular y la soberanía de los Estados. Hablamos de cifras astronómicas que escapan a los marcos jurídicos y deshacían con prepotencia el contrato social en el que se asienta la convivencia ciudadana. Hablamos de miles de millones de dólares originados de elevación tributaria, la corrupción, el lavado de dinero proveniente de ilícitos como el narcotráfico, el tráfico de armas o el tráfico de seres humanos. A nivel mundial, se considera que el monto correspondiente a evasión de impuestos que se deposita en paraísos fiscales representa anualmente 255 mil millones de dólares, cifra equivalente a la que se requiere para alcanzar los objetivos del milenio propuestos por la ONU. De nuestra región, América Latina, y lo escuchábamos hace poco, se calcula que el 22% de la riqueza se encuentra en empresas offshore, de las cuales hasta ahora esperamos respuesta de algunos excandidatos. Y que en consecuencia, 320 mil millones de dólares dejen de ser recaudados. Una evasión y ilusión fiscal que representa el 6.3% del PIB regional. Y aquí en Ecuador, mientras, entre el 2005 y el 2012, según datos del Banco Central, nuestras hermanas y hermanos migrantes, a cuales siempre les enviamos nuestro abrazo realmente fraterno, mientras en esos años, a través de las remesas, nuestros migrantes enviaron alrededor de 25 mil millones de dólares, los sectores más privilegiados del país sacaron entre 1979 y el 2014, más de 30 mil millones de dólares. De acuerdo al SRI, cerca de 4 mil 500 millones se han fugado del Ecuador en los últimos dos años, y de las 200 grandes consorcios económicos del país, 94 tienen vínculos con paraísos fiscales. ¿Cómo permanecer entonces indiferentes ante estas cifras escandalosas que afectan directamente la economía de nuestros pueblos? Es nuestra obligación no solamente ética, sino política, denunciar estos mecanismos de saqueo y a sus protagonistas, porque allí en esos paraísos de la corrupción se esfuman recursos que hubieran significado, como se ha dicho aquí, más servicios y derechos, acceso a esos derechos para nuestra gente. Esta ley pone blanco sobre negro las palabras y los hechos. Esta ley que responde a la voluntad de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. instaura una plataforma ética fundamental para combatir la corrupción en la esfera pública y representa en quién es quién la lucha contra la corrupción, desnudando la hipocresía y el oportunismo de una derecha orgánica vinculada a las formas de corrupción más naturalizadas. Nosotros no somos neutrales. Hemos tomado partido desde el primer día de nuestro compromiso político junto a las grandes mayorías, junto al pueblo, junto a los sectores más populares de la patria. La lucha contra los paraísos fiscales es base fundamental de esa lucha contra la corrupción y la desigualdad. Por eso es que vamos a seguir este camino de la equidad. Porque hoy, por más que algunos representantes del viejo país oligárquico y violento quieran entender el diálogo nacional como un toma y daca o como una oportunidad de torcer o quebrar al proyecto vencedor del pasado 2 de abril, no lo van a conseguir. Y que quede bien claro a todos los sectores que están esperando un quiebre interno. La revolución ciudadana es un proyecto colectivo. Es un proyecto que no se basa en oportunismos, ni en individualidades, ni en mezquinazgos. Este proyecto colectivo se basa en principios, principios que hace 10 años convocaron a la transformación de esta patria. Eso es lo que significa la lucha contra la corrupción. Eso es lo que significa cumplir el mandato popular de las urnas. Eso es lo que significa la lucha contra la evasión. Y por eso, presidente y colegas asambleístas, esperamos de esta tarde darle una excelente noticia al país que nos esté escuchando a través de los medios de comunicación y decirles que por fin su voluntad se ve expresada en la aprobación de una ley que ponga fin en el Ecuador para que el sector público y dichas personas que quieran ser candidatos a cualquier nivel de elección popular, pues tengan que retornar sus dineros ilegítimamente depositados en paraísos fiscales para que legitimen el desarrollo y lo pongan en práctica en esta patria llamada Ecuador. Gracias, presidente.